Bienvenido una noche más a Ouslas. Vamos a continuar donde lo dejamos. Después de esta pequeña y malvada introducción, vamos al lío. Tengo que buscar la cámara. Pues nada, a buscar la cámara. Saltando, voy, saltando, vengo. ¡Saltamos! El problema, ahí estás, asustado. Vamos a saltar, baila para mí, baila para mí, baila para mí, a saltar. Baila para mí, hay alguien ahí, por ahí, alguien. Yuhuuu, hay alguien para mí. No entopazo. Coño, cabrón. ¡Oh, qué feo, jodío! Por aquí. Corte, maricona. Pero coño, levántate. Arriba. Lo conseguí. Arriba. Ahí os queráis. Mamone. Ahora sí. Oh. La cámara está hecha un cristo. Uh. Vamos arriba. Vamos arriba. No tenemos pilas suficientes. Vamos por aquí. Vamos. 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 Ahora. ¿A dónde vas tú? ¿Tú quieres hacer pico ahí? Vamos. Vamos. ¿Dónde vas? ¡Muy! Quédate ahí. ¡Puff! Este tío me pone más tenso que una cuerda de guitarra, por favor. Se va para allá. ¡Puff! 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 Puff! ¡Puff! Puff! 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 Puff. Puff! ¿Vale, mamá? Te pierdo la demo aquí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Documento Sueños de Billy De murcofufubanano.com Paciente Willy Hopp Yehaa, Cindy Oof Yeah They had a monitor Otro documento Oh, esto me da mal rollo Vamonos de aquí Vamos acá hermano, un momento, documento, brecha espiritual No, no En Berlín Seis de septembre de 1938 18 Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os esté gustando como más loyo este, como me asusta, así que vamos. Y nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Hasta la próxima, chao. Gracias.